¡Buenos días! Hola, muy buenas. ¿Se te ha perdido algo, hijo? Cago en la mar salada. Que no encuentro las llaves de casa. Ah, pensaba yo que aquí vivía Teresa, esa chiquita, con su marido. Sí, sí, soy su primo. Que vengo a recoger un traje que me dejaron para una boda. Lo que pasa es que me he debido dejar la copia de las llaves en casa y... Nada, me va a tocar esperar solo aquí en el pasillo. ¡Qué faena! Bueno, llámales por teléfono. Si es que me he dejado el móvil también. Debe de ser en la mochila, que como vengo de Cáritas, de donar ropa, pues me he debido hacer un lío con las bolsas y no lo tengo. No pasa nada, les llamo yo. ¡Que no, hostia! Perdón, perdóneme. Es que vengo de la iglesia, de donar ropa para los más necesitados y yo, es que después de haber tanta injusticia, me quedo un poco tocado, la verdad. Ya, bueno, yo es que me he dejado la olla de la respuesta. Se me va a quemar la comida. Lo siento. ¿No me va a invitar a pasar? ¿Me va a dejar aquí solo? Es que me tengo que ir enseguida, porque en cuanto acabe me tengo que ir. Voy al teatro. Pues paso con usted y luego vamos juntos. Juntos al teatro. Ya, pero yo no te conozco de nada. Pero yo a ti sí. Sagrario. Sesenta y cinco años. Nacida en Illescas. Toledo. Viuda. Solo quiero darte la... compañía que necesitas. Yo no necesito nada. Sí. Y voy a pasar contigo. No, no va a pasar. Sí. Tranquila. Es solo un juego. Solo un juego. Nos vemos pronto, ¿vale? Y ten cuidado. No se te quemen las lentejas. No se te quemen las lentejas.